Es muy buen contrincante para Waka, así que vamos a ver qué es lo que pasa chicos. También tenemos a Javi, Javi, yo creo que Javi cuando mucho puede conseguir su segundo con su lugar, tenemos que verlo. Muy bien, y empieza esta batalla Andrick contra Janitor, un falco contra un fox, dos personajes de verdaderamente rápidos de te aviento mis pataditas y se mando pa tu casa. Dos personajes, entonces veremos, va a haber mucha rapidez, será el que logra dominarme por el escenario, así va a ser esta match y la verdad yo creo que simplemente eso lo veo como una match, voy a tratar de buscar ahí un buen momento, tratar de ganar en el frame, tratar de buscar un momento donde tienen dos castigos para poder ganar y ambos van a tener que buscar más o menos lo mismo, porque no siento que voy a tener que buscar tanto afuera del escenario, ni tampoco, va a ser también un juego bastante, bastante aéreo. Perfecto, está vendiendo mucho, mucho atención por ese capital, no, el capital plato está libre, está libre, está libre, tiene 136 puntos de daño y tenemos este fox, el fox está durísimo, y con ese apis se lo lleva fácilmente. Muy bien, vemos aquí pues ya una vida perdida por parte de Andrik y de hecho, atrás de reflexiones es que Janitor para mí es un, para mí es algo que no conocía, siento que a mí me está sorprendiendo, pero siempre Fox viene a sorprender, es un personaje demasiado rápido, muy completo, que tiene formas muy seguras de matar y puede jugar bastante safe y también puede jugar muy agresivo, esto que es la, la tanta, la belleza de Fox, aparte de esto. Exacto, eh, Andrik, tiene que poner las pilas porque él miraron tres, dos stocks y solamente le echó 74% de daño a ese Fox, eh, anda durísimo, eh, Janitor, así que, Andrik, ponte las pilas, padre, pues si no, te van a sacar. Como lo decíamos, al final, nada está escrito hasta que se gana, y Janitor, la verdad, alguien que, al menos para mí, yo no lo había visto, no lo había, no, como que tal vez este sea el momento de que Janitor pille, podríamos, en caso, ver a Janitor en un topo, yo, yo no había tenido placer de ver a Janitor en stream, a lo mejor a otros comentaristas si les tocó, pero yo no lo he visto, pero estoy viendo un muy, muy buen desempeño por su parte, buscando, encontrando, golpeando, y si te das cuenta hace poquito daño, pero es muy constante, no deja respirar, exactamente, no deja, no deja que Gon se lo respire, sabe utilizar sus frames, sabe cómo controlar el escenario, ahí está, una vida menos que los datos para tratar de buscar para el escenario, pero también tiene dos vidas completas para destruir a Andrik, Andrik tendría que jugar muy, muy bien, pero ese Fox, la verdad, es que se siente como, oh, se lo llevó, se lleva la primera, Janitor se lleva la primera contra Andrik, vamos a ver lo que pasa en la segunda, chicos, vamos a ver lo que pasa, a ver en los comentarios, chicos, que es lo que nos pueden comentar ustedes, que es lo que les parece, quien creen que va a ganar esta partida, a ver, tiren con todo, y recuerden estarnos apoyando, no nos dejen morir solo, chicos, por favor. Aquí alguien nos dice que Janitor es top 1 o 2 de Tucson, vale, eso la verdad, si te lo creo, la verdad, te lo creo perfectamente, si se nota que tiene demasiado nivel ese Fox, la verdad, está en, es un Fox omnipresente, está en todo el escenario demasiado rápido, exacto, se vio el control, eh, se vio el control por parte del Fox, ahí, teniendo a Andrik contra las cuerdas, yo digo que si es el top número uno, bien merecido se lo tiene. Muy bien, entonces, aquí tenemos la match número dos, tres stocks para cada lado, cero por ciento, que podemos esperar, vamos a ver si Andrik logra entender un poco el juego de Janitor para que se pueda empezar a recuperar a Setel. La verdad es que fue una batalla muy complicada para Andrik la vez pasada, vemos que están tratando de jugar, es que de verdad, Janitor no quiere dejar respirar a Andrik, no lo quiere dejar respirar, no se aleja de él, lo sigue, lo juega bastante safe, pero de igual manera anda muy, muy agresivo Janitor. Andrik en este momento está jugando muy, muy neutral, lo está esperando y con ese cachetado se lleva la primera stock de Janitor, eh. Al parecer Andrik se está acomodando el modo de juego de Janitor y este puede ser muy bueno porque lo puede llevar a la victoria. Si te das cuenta ya no lo está buscando para golpear, ahora está esperando que Janitor le llegue para poder encontrar una entrada al momento que Janitor se equivoque y lo aprovecha muy bien para castigarlo. Y ya está tratando de, en vez de jugar al juego agresivo, está jugando un juego más de respuesta. Y, como podemos ver, le está poniendo perfectamente. ¿Acaso va a ser ahora un triste que Andrik? La verdad es que se nota muchísimo la diferencia entre el match pasado. Qué rápido aprende Andrik cómo juega un personaje. La verdad, Andrik es tan bueno es por eso, porque aprende mucho de cómo juega el contrincante y sabe adaptarse a ello. Se está viendo control de la mejor estrategia de Andrik. Ver cómo juega Janitor, encontrar sus entradas, sus equivocaciones. Y, si lo está haciendo, lo hizo perfecto. Acaba de hacer una biblia completa de Janitor y la está usando en su contrato. Muy bien, pero de todas maneras, la verdad. Dando este match, un imposible que sea a los cinco juegos. Que veamos un 2-2 y que todo se defina en el juego número 5. Andrik acaba de perder su primer stock. Que la verdad tiene demasiada ventaja contra ese Fox, contra Janitor. Así que esperemos muy 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 buen resultado y una tercera partida. La verdad, yo creo, todavía, los veo muy empates, muy concentrados. Siento que ahora Janitor es que... Qué buen banger. Qué buen banger en la recuperación. Y no tuvo para dónde hacerse hasta el limbramundo. Pobrecito Janitor, eh. Que lo mandó tan abajo como mi autoestima. La verdad, en la recuperación se la rifó muy bien Andrik. Así que regresar a su primer, ¿vale? Yo te hago un down air y con eso tienes. Así se lo llevo. Se lo llevo, facilísimo. Pero bueno, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahora, ahora si estamos viendo también algo es muy importante. También, no solo se pone en juego en qué tan bueno eres. También la experiencia. Porque, digamos, podría ser que Andrik ya tenga experiencia tratando con este tipo de personajes. Puede ser que sepa cómo utilizarlo. Pero también Janitor al mismo tiempo. Amos están ganando experiencias con ellos mismos. Y Janitor no me está dejando volver. No puedo tener que volvió. Qué bueno se ha echado. Pero la verdad es que Andrik no se desesperó. Supo cómo volver al escenario. Yo me hubiera muerto al primero. Está volteando el taco para que se termine de freír. Y Janitor le acaba de eliminar la primera stock a Andrik. Cuidadito que a lo mejor Janitor ahora creó la bici contra Andrik. Y la dejaron en su contra, loco. Eso está súper mega bien. Porque los muchachos se ve que se están adaptando cada uno de la juvenilidad de los competidores, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué podemos esperar ahora? Y todo se está poniendo demasiado, demasiado, demasiado tenso. La verdad es que, bueno ahí está definido 76% considerable dependiendo. Dependiendo de lo que estemos haciendo. Si es un porcentaje que, sobre todo ya niveles tan altos. Un poco de porcentaje puede hacer toda la diferencia de que un combo te bate, ¿no? Que de repente te conecten la rodilla. Y esa es la diferencia entre que mueras o no. Pues Andrik está muy cerca de nivelarlo de daño. Así que, vamos a ver qué es lo que pasa chicos. Está muy, muy parejo. Ambos están jugando muy neutrales. Están esperando que su conflictante ataque, se equivoque y castiga. Muy bien. Y además, los dos están siendo demasiado, demasiado, demasiado buenos. Como que, cada segundo, cada segundo, cada movimiento que hacen, aprenden uno del otro. Y es como que, se hace que se pongan cada vez más parejos. Lo que me hace creer todavía, que probablemente eso se vaya a ir al match número 5. ¿Hay algún problema en el audio ahí? Dicen que se ve un poquito con retardo. No sé qué es lo que está pasando chicos. A lo mejor hay problema, interferencia en la transmisión. Pero, vamos a seguir viendo el pleito. Y creo que, poco va a interesar lo que están diciendo los comentaristas. Porque la batalla está muy, pero muy buena, ¿eh? Este Fox no se deja. Andri está a dos toques de ser sacado de la plataforma. Venga, vamos a ver qué es lo que pasa. Le está haciendo demasiado daño a Fox. Solamente le queda un stock. Uy, 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 con esta cachetada. Se lo quiero, ¿vale? Solamente le queda a Andri con una vida. Demasiado daño. Y Jennifer como está bien fresco, logo. Muy bien, tenemos un stock Andri con casi 100%, ya 100% de daño. Literalmente está probablemente a un up smash, a un, a un, a un nerd de que muera Andri. Pero, literal, también está Janitor a nada de que muera ya. Literalmente, quien comete un error. Precisamente, ahí está. Janitor, ¿quién es Janitor? Janitor es el que acaba de ganar, es Fox, ¿vale? Hace rato ha mencionado que Janitor es el número uno en Tuxon. Aparentemente, uno o dos de Tuxon. El número uno de Tuxon, ¿eh? De maravilla. Y se está viendo, se está viendo contra Andri. Muy bueno, muy buen nivel. Demasiado. Es que el nivel que traen estos dos es top. Está demasiado, demasiado bueno. Y la verdad es que la primera vez que tengo la dicha de ver unos juegos de Janitor. Y es que, es espectacular. Hasta dan ganas de empezar a manejar a Fox. Se ve muy bien. Se ve muy bien, ¿eh? Entonces, vamos al Janitor dos. Uy, uy, uy. Casi le regaló un stop. Venga, hubo recuperación por parte de Janitor. Venga, entonces, el marcador. Janitor dos. Y Andrik uno. Vale, esperemos que Andrik se pueda recuperar de esto. Que lo veo muy, muy difícil. Muy bien. Entonces, Andrik tendría que, literalmente, ganarle dos matchs seguidos para que nos paramos al quinto. Pero como te digo, los dos tienen demasiado nivel. Es ver un sistema que es sistemáticamente rápido, sistemáticamente fuertes. No investigues para tú, no más preguntas que Struxon. Struxon es la ciudad que sigue en Nueva Lección. No, no, gente, creo que es pasando a Green Valley, este de Estados Unidos. Y esta que está, la de Dishon. La de Dishon. La de Dishon. Así que, no tienes que investigar mucho, ya sabes, es un poquito lo que. muy bien entonces nos dice aquí son expid que el top 3 de su opción es janitor el frío el top 1 cesar sala top 2 es el top 3 de su opción datos y nos agradecemos mucho son expid pesados a donde estés y vamos aquí que janitor ya tiene una vida menos antico 146 por ciento está literalmente a un office más que muera cualquier error puede hacerlo morir en la ventaja podría ser muy considerable ya que tiene que conseguir deshacerse de un stock más y atriz tratar de buscar el mayor porcentaje posible antes de que suceda o incluso terminar con el stock completa porque yo lo que estaba viendo es que andrick a la mejor no está buscando la y directamente sino hacer el más daño posible para poder debilitarlo y llegar bien y llevárselo rapidísimo pero si se dan cuenta no lo está permitido tiene demasiado daño pero andrick está contra las cuerdas y no lo deja regresar en la base que bueno pero si hubiera habido un mejor rebote muy bien y la verdad es que todo está funcionando demasiado rápido casi se siente como si y un stock más territorio le queda una sola stock y nos vamos al más número 5 la primera vez en el steam que nos tenemos que ir al máximo de 5 a ver cuántos de esos vamos a tener porque la verdad es que se está poniendo muy 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 buenos demasiado demasiado nivel me imagino que ambos competidores se han de sentir súper mega presionados por estar en la quinta partida de este match así que está viendo súper bien el nivel se están jugando súper bien como te estaba diciendo al principio ambos ya tienen una vida de cada quien y lo están usando en contra exactamente y en el match 5 ya tuviste literalmente cuatro oportunidades para ver cómo juega el otro ahora es quien más le ha aprendido quien más aprenda a cantigar y por el momento todo lo que ya no está teniendo la ventaja no le ha tocado ni un solo cabello a ese zorro que ya hable muy rápido ya le hizo el daño que quería hacerle pero muy bien la verdad algo que podemos ver ahora es que la verdad ninguno de los dos está haciendo y siente como que cada movimiento que hacen es pensado no se siente ningún movimiento gastado no están marchando se siente que cada uno de los dos está haciendo va directo a hacer daño no no se siente como que no se pueden equivocarse puede haber entrada pero no están están trabajando en el otro medio de la vida uy 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 qué bueno la estrellada y la segunda pasada exactamente y la verdad yo creo que es que mira el ataque es demasiado alto está buscando una entrada están buscando una entrada quieren matar quieren matar y andrick le encuentra con un cachetadón hacia atrás se la lleva y yo veo el dominio de andrick siento janitor bastante presionado siento que andrick está empezando a presionar mucho sobre el escenario le está quitando mucho daño janitor sólo quiere buscar esa kill pero andrick está aprovechando de que sabe que lo tiene que matar y aprovecha para subirle mucho mucho el ataque y es de 80% literalmente andrick podría deshacerse de la segunda stock de janitor y literalmente dependemos por eso si andrick busca eliminar la stock de janitor lo puede lograr porque ya tiene demasiado daño tiene 92% con ese golpe y andrick solamente tiene 160% ese es el sistema en peligro pero creo que está volviendo la misma estrategia de empezar a hacer todo el daño posible y si me llevo el stock no pasa nada exactamente pero literalmente bueno ahí está justamente el up smash que está que siempre buscan los bugs pero está a uno de aún aún a un movimiento de cabeza falcon de que fuera prácticamente que cabeza falcon te mata con la mirada así la verdad andrick y ahora tenemos realmente tenemos andrick tiene que presionar buscar buscar esa kill buscar esa kill y tiene demasiada ventaja no más que janitor obviamente es una persona con demasiada experiencia top 1 de tu son seguramente sabe lidiar con esta presión por la que haber pasado cientos de veces entonces vamos a esperar a ver cuál es la respuesta de janitor porque realmente estamos está en su última vida de su último marcha está creando demasiado está jugando muy muy agresivo pero al momento de sentir la equivocación intenta la recuperación en el momento de que cada uno se lo lleva a Andrick y Genitor pierde el match excelente vale chicos buenísima Andrick 3 Genitor 2 muy 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 buena partida por parte de Andrick supo controlarla y supo terminar super media bien a ver y y y y y y y